¡Hey! ¡Feliz Día del Niño y bienvenidos a otro Nutriclip! Hoy vamos a conversar sobre 5 alimentos que mejoran tu digestión. Seguramente te ha pasado que cuando terminas de comer te sientes así como empachado o sientes que la comida te cayó muy pesada. Bueno, incluye estos alimentos durante tu día a día para que ya más nunca tengas que padecer de estos síntomas. Número 1. Jugo de papaya. Jugo de piña. Son riquísimos en enzimas digestivas, lo cual te va a ayudar a ti a poder tener una mejor digestión. Número 3. El té de canela. La canela tiene un antioxidante sumamente fuerte que va a estimular el movimiento de tus intestinos. Incluye también la manzana. La manzana tiene altas cantidades de fibra y la fibra sabemos que mejora la capacidad de la digestión y absorción de nutrientes de nuestro cuerpo. Y el último alimento es el café. Ok, bastante contradictorio, pero la cafeína estimula el movimiento de los intestinos asegurando una mejor digestión. Te recomiendo que estos alimentos trates de alternarlos durante tu día para que puedas gozar de una buena absorción de todos tus nutrientes. Si te gustó esta información no dudes de seguirnos en nuestras redes sociales arroba buenos sabores punto pa y escucharnos en nuestro podcast disponible en Spotify buenos sabores. Feliz día del niño y nos vemos en la próxima. Adiós.